Bueno, 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 buenos días, buenos días, ¿quién nos habla? Amanda, Amanda, ¿qué edad tienes, Amanda? Nueve años, ah, muy bien, felicidades, a ver, dinos, Amanda, lo que quieras decirnos, Este, que si podrían, este, cantarle la canción de mi cariñito a mi abuelita, ¿cómo se llama tu abuelita? María Luisa Cruz Reyes, para María Luisa Cruz Reyes, de parte de Amanda, sí, por favor, claro que sí, Amanda, con gusto, muchas gracias, Ajá, qué niña tan atenta, porque a esos niños corteses y atentos, no los tiene uno nunca en su casa, siempre son de los vecinos Con mucho cariño, para María Luisa, de su nieta Amanda Un cariño que Dios me ha dado para quererlo Cariño, cariño que a mí me quiere sin interés El cielo me dio un cariño sin merecerlo Mirando, mirando, mirando y esos ojitos sabrán quién es Ella, no existe pena que desespere Cariño que a mí me quiere con dulce amor Para ella, no existe pena que no consuele Mirándole su carita, yo miro a Dios Ay, qué dichoso soy Ay, qué dichoso soy Ay, qué dichoso soy Ay, qué dichoso soy Cuánto le escucho hablar Cuando le escucho hablar Cuando le escucho hablar Con cuanto amor le doy Este canta Con cuanto amor le doy Ay, qué dichoso soy Ay, qué dichoso soy Ay, qué dichoso soy Con ella soy feliz Con ella soy feliz Con ella soy feliz Con ella soy feliz Viva su vida Mi cariñito, ¿qué tengo aquí? Ay, qué dichoso soy Ay, qué dichoso soy Cuando le escucho hablar Cuando le escucho hablar Con amor le doy Es de cantar Ay, qué dichoso soy Ay, qué dichoso soy Con ella soy feliz Con ella soy feliz Viva su vida Mi cariñito Que tengo aquí También se volvió clásica, ¿verdad? Sí, sí De Pedro Para la abuela Víndolo en esa imagen que sale llorando, ¿no? Cuando ella se va Ay, qué horrible Era tan buen actor Que me desespera escucharlo llorar Sí, cuando se le muere el torito Y cuando la abuela Y él se revuelca Sobre el montón de tierra Que cubre su cuerpo De la abuela No los aguanto No, la verdad Para haber sido alguien Que no estudió actuación Híjoles, es muy doloroso Ver esas escenas ¿Y sabes también cuál? Quizás no está el par de estas Pero, híjoles, desde la película De un rincón cerca del cielo Cuando llega con el medicamento Y ya desde ahí dices tú No, ya, ya Pero esas películas ¿Para qué las vemos? Sí, la verdad Sí Del brazo y por la calle Y esas De un rincón cerca del cielo Y ahora soy rico No, hombre Es así como que Pues Son buenas actuaciones Pero Muy trágicas Y muy dolorosas Y Te causan como hasta Además como es El retrato de gente Que encontramos a nuestro alrededor Sí O en nuestra propia familia Sí Cala más Sí, cala más Pero fíjate que por ejemplo Ahora soy Ustedes los ricos Y nosotros los pobres Como que le combinaban cosas Chuscas, agradables Que hacían que también Toda la tragedia que les pasaba Se volviera agradable ¿No? La palomilla No, no agradable No agradable Sino digerible ¿No? Sí Digerible Porque sí En estas no hay nada agradable Todo es pura pena Pura tragedia Tras tragedia Ay sí No me pasa nada bueno No